Hola, para Negocios Orlando, estamos acá con el gran Silverio Activador, visitando Orlando, a los buenos puertorriqueños. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo te fue ayer? Pues muy bien, vine a Orlando a presentarle al público mi libro La Vitrina Rota, que es un análisis que hago desde 1898, década por década, buscando las claves que nos expliquen qué fue lo que pasó, que esa vitrina de la democracia y el progreso que se vendía a Puerto Rico colapsó y estamos en un momento dramático de nuestra historia, donde rige a Puerto Rico una junta de control fiscal y donde realmente los puertorriqueños están regresando al 1900, a la época de la ley Foraker. Vine a presentar ese libro y vine sobre todo a comunicarme con la diáspora puertorriqueña, que está haciendo una gran labor de apoyo a Puerto Rico en estos momentos difíciles. Esos puertorriqueños que se han mudado a la banda acá, han dejado sus raíces al lado allá y siguen solidarios con lo que está pasando en la isla. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de nosotros los que estamos en la isla venir acá y hacer actividades con esos puertorriqueños que tienen la necesidad de vincularse con la isla y nosotros tenemos la necesidad de vincularnos con ellos, ya sea a nivel de un libro que uno escribe, una canción que uno hace, una actividad cultural y lo más importante es que nos veamos como una sola nación y como una sola nación defendernos, analizar lo que nos está pasando y proponernos hacer en algún momento un plan de país que haga que Puerto Rico sea lo que se merece ser. Una nación espectacular, con gente talentosa, con gente con una cultura muy particular, con una forma de ser muy particular y eso es lo que venimos acá a dialogar eso, no a enseñarle a nadie sino a aprender y en la conversación surge siempre la oportunidad de uno buscarle alternativa a lo que está sucediendo en el país. Progresar como pueblo, progresar como puertorriqueño, progresar en nuestro sentido de identidad y orgullo nacional y orgullo de cultura. Claro. Que nuestros jóvenes acá en Orlando también entiendan que tenemos un arraigo, una ascendencia y tenemos una identidad propia y que hay buena música, que hay trova, que hay literatura, que hay cositas buenas. Y en ese ambiente que esta iniciativa de acción puertorriqueña, que Jimmy sé que son buenos amigos de las líderes de por allá en Puerto Rico, ayudar a Puerto Rico a echar pa'lante de muchas maneras, pues Jimmy Torres, estamos con la iniciativa de acción puertorriqueña, queremos que vuelvas acá hablando, queremos ver si podemos animarte a un concepto y un proyecto que tenemos de un programita de comedia que ya verán próximamente por ahí va a ser, vamos a ver si tenemos el placer de tener a Zimbari que nos visite, nos oriente y nos apoye en eso, vamos a tener buenos artistas, así que esperamos contar con tu presencia y de alguna manera participa con nosotros. Todo lo que sea apoyar iniciativas culturales que se den por puertorriqueños acá en la diáspora, pueden contar con mi apoyo incondicional. Gracias Silverio. Muchas gracias a ti. Saludos, Negocios Orlando, Servir Rivera.